Sí se llega a ver, ¿no? Sí, doctor Ah, perfecto, gracias Cualquier cosa, sí, espero que no Pero si hay problemas con el audio Con lo de la pantalla Me avisas, por favor, por interno Este, el último tema Que faltaba, que era Paracocidioides Para comenzar Es una enfermedad micótica Endémica, usualmente sistémica Causados por hongos térmicamente Dimorfos, ¿no? El género paracocidioides El hongo tiene una distribución Geográfica limitada usualmente De lo que es América Central Lo más al norte que estás En el sur de México Y lo más Al sur que estás En parte de Argentina, ¿no? Es endémica de varios Varios países de esta De estas zonas Y se reconocen dos especies Que causan esto, ¿no? Paracocidioides Brasilensis Que es la que está más dispersa Y paracocidioides Lutzi Que solo se encontraba En Brasil hasta el momento Y del paracocidioides Brasilensis Que antes tenía Digamos Una Diversa La ramificación Ya han puesto Sus especies Como la brasilensis Que es la S1 Tanto A y B La americana La S2 La restripiensis Que es más de las zonas En Colombia Y la venezuelensis Que está tanto en Venezuela Como en Brasil La Lutzi Es diferente En términos De genómica También en lo que es Las formas de la conidia Y el tamaño De las células Fijas Con respecto A la micología Es algo que van a Escuchar Son hongos Térmicamente Y morfos ¿No? ¿Qué se refiere? Este Que puede ser Tanto Levadura O molde Dependiendo De la temperatura ¿No? Entonces es Micelio Entre 22 y 26 grados Que es Como se encuentra En la forma ambiental Por así decirlo Y levadura Entre 35 y 35 De 7 grados Que es la forma Que tiene En el organismo ¿No? Y esto va a depender De De la consistencia De la consistencia De la pared Generalmente Cuando es micelio Es Lo que predomina En la pared Es beta de glucano Y luego Cuando es levadura Es reemplazado Por un polizocario Alfa 1.3 Glucano ¿No? Entonces por esto Es la diferencia Que activa Este cambio La temperatura En su forma Micelial Las paracocidades Aparecen como Difas aceptadas Delgadas Con clamidosporas Y con híes Ocasionales En la forma De levadura Se caracteriza Por células ovaladas O redondas De diferentes tamaños ¿No? Que eso es Lo botón Característico De 4 a 40 micrones Y lo que siempre Van a ver Es una célula Grande Que es la levadura Con unas chiquitas Que en este caso Es la forma De timón De barco ¿No? Eso es clásico De paracocidio Paracocidio Y de micosis Y la otra es A veces Cuando tiene Dos células Hijitas Y la célula central Como mencionan Es el Mickey Mouse ¿No? Con respecto A la epidemiología Les había mencionado Que es Endémica De Latinoamérica Brasil Es el que tiene Más casos Seguido por Venezuela Colombia Argentina Algo curioso Es que Hay países Donde no se han reportado Nunca casos ¿No? Como Surinam Uriana Nicaragua Y Belice Se conoce Una incidencia Real en Perú Por el tema De que no siempre Suele ser notificada Hay bastante Problema En esto Pero los casos Más reportados Son en zonas tropicales De ceja de selva Y selva baja ¿No? A la cabeza En Uncayali En la ciudad de Pucalba Guadal En la parte De selva Cerro de Pascos Zapampa Junín En la Mercedes En Chanchamayo En Loreto En Iquitos En Mainas En San Martín En Lamas En Cusco En Quillabamba En Ayacucho En Huanta En Huancabelica Madre de Dios Y Arequipa ¿No? Con respecto A los factores De riesgo Mayor predisposición De enfermedad En varones En el tema De los adultos Porque El beta Estradiol Tiene un factor Protector No de infección Pero sí De enfermedad ¿No? Entonces usualmente Las mujeres No van a desarrollar Inclusive En ciertas zonas De Brasil Esta Relación Es de 71 ¿No? Entre Varón Y mujer Y la mayor prevalencia Siempre va a ser Trabajadores rurales Y agricultores ¿No? Campos de cosecha Algodón Este Café O tabaco Es de donde más Provienen Los pacientes Con estos Con estos casos Básicamente Como uno Se infecta ¿No? Como les mencionaba El agricultor El trabajador Está en La plantación De café Tabaco Cacao O Caña de azúcar Y lo que va a Inhalar Son Las colmitas ¿No? Entonces Inhala esto Hace los pulmones Pasa por todo El tracto respiratorio Disculpen Y bueno Después de la inhalación Va a comenzar Todo lo que es La respuesta inmune La primera respuesta Tiene que ver Con los macrófagos Y los neutrófilos ¿No? Que usualmente Van a Bloquear el crecimiento De hongos Y evitarán La diseminación De la infección En la mayoría De los individuos ¿No? Los inmunos competentes Como Como la mayoría También tiene que ver Bastante La regulación De las células T Cuando es Una buena respuesta Basada en Respuesta de TGELPER1 Se asocia Mayor control De la infección Cuando es basada En TGELPER2 Se ha relacionado Con Con susceptibilidad De la enfermedad Entonces Los pacientes expuestos Básicamente Como en Casi casi Como en T Formarán Digamos Granulomas En los sitios De infección primaria Y a veces En focos metastásicos En otras zonas Que pueden contener Formas viables Pero están inactivas En el hongo Entonces Cuando uno hace La enfermedad Después de Periodos de años Similares Que en TV Hay pérdida En lo que es El equilibrio De De la sistema Del sistema inmunológico Debido a condiciones También no claramente Definidas Pero pueden ser Diversas condiciones Y lo que Genera Es Proyección De la enfermedad Y Ya lo que da Es la forma crónica Que es lo más común Que se ve Del Paracoco Y ahí Es cuando Ya se Forman levaduras Por el tema Del cambio De temperatura Del hongo Ya 35 37 grados Que es más o menos La temperatura corporal Del organismo Otros Portadores También se ha visto Usualmente en mascotas En canios Y también en el armadillo De nueve bandas Que habíamos hablado En En lepra ¿No? Las formas clínicas En verdad Este Digamos Hay la infección La enfermedad Y Algo así como La resolución O secuela En el caso De los que infectan No todos van a ser La enfermedad Similarmente ¿No? Menos el que por cierto Y los que hacen La enfermedad Unos hacen La forma aguda Subaguda Y los otros Hacen Disculpen La forma crónica La forma crónica Es la La más clásica ¿No? La que más van a ver Como les mencionaba Un pequeño porcentaje Eventualmente va a desarrollar Clínica Usualmente es una causa Una infección pulmonar Asintomática ¿No? Y las formas agudas Subaguda Y crónica Con respecto a la forma aguda Subaguda Es menor del 10% De los casos O sea menos del 10% De los que desarrollan Enfermedad Hacen esta forma ¿No? Usualmente en niños O adolescentes Digamos Esta es la forma Juvenil Que les mencionan Y afección similar En ambos sexos ¿Por qué? Porque digamos En esta etapa Las mujeres No han desarrollado ciclo Entonces no tienen Mayores niveles De extraeble En el organismo Entonces no hay diferencia En los sexos ¿No? Y lo que es importante Que el compromiso General es del sistema Reticulandotelial ¿No? El compromiso Del res Entonces lo que vamos A tener en la clínica Usualmente son Aenomegalias Generalmente De la parte De las regiones Cervical Axilar Inginal Pueden llegar Hasta presentar Fístulas Aumento también Digamos Hepatomegalia Esplenomegalia Todo lo que tiene que ver Con el res Fiebre Pérdida de peso Y en algunos casos Ya Menor porcentaje Pero también se puede ver Lesiones dérmicas Que pueden ser En todo el organismo Y digamos Síntomas De infiltración De médula ¿No? De aplasia medular Como anemia U otras Con respecto De los hallazgos Laboratoriales En En esta forma Aguda-subabuda Lo que se va a ver Más es anemia Eosinofilia Hipergamablobulinemia En algunos casos Hiperbilirrudinemia Y también Transaminas El diagnóstico Se basa en Nexio epidemiológico En la clínica Y en los exámenes Laboratoriales Que esto lo vamos A hablar más Ahorita que pasemos A la forma crónica Porque básicamente El diagnóstico Para esto De los casos De exámenes dirigidos Para paracoco Es similar Por respecto a esto Los diagnósticos Diferenciales Listoplasmosis Diseminada Puede ser sífilis Enfermedad de arañazo Y gato Mononuclosis ¿No? Cualquiera que Enfermedad de arañazo Y hace infección Por la infección Y formas Recientes De infección De VIH También Síndrome retroviral De alabudo Entonces con respecto A la paracocidomicrosis Crónica Más del 90% De los casos De enfermedad Del paracoco Usualmente Es en la población Adulto Geronte Porque digamos Que es la forma Después de años De uno Haber inhalado Haber hecho La infección Que desarrolla La enfermedad Por el tema De la irregulación Entre La infección Y el sistema Inmune ¿No? Del Del paciente O de la persona Con respecto A la clínica Más alrededor Del 80% Presenta Afección pulmonar Los síntomas Toseca Disnia Hemoptisis Usualmente Es una sintomatología Crónica ¿No? Son sintomáticos Respiratorios Estos pacientes Más del 50% Pueden presentar Afección De mucosa La lesión Típica Úlceras Dolorosas Con bordes Irregulares Y pequeñas manchas Digamos De sangrado Hemorragia Pueden tener Dolor Salorrea Ronquera Dinofagia Y fagia ¿No? En un menor porcentaje Pero sí es Este Importante Y es característico También Que puede Llegar a afectar Lo que es Las glándulas Supreordinables ¿No? A veces hay Afección De estas glándulas Sin necesidad De Digamos De llevar Una Disregulación Por el tema De la afección Pero También puede Llegar Este A presentar Digamos Este Y a síntomas Por la afección De las suprarrenales Y en menor porcentaje El sistema nervioso central Y si bien La afección pulmonar Este Digamos Es lo más común Puede llegar Esta a ser extensa ¿No? Incluido Puede llegar A fibrosis En algunos casos Con casi Sin presentar Casi nada De síntomas O sea Tos 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 Seca Tos Seca Tos Y no necesariamente Llegar a la disney Moptisis Si el paciente Puede tener Un compromiso Considerable De afección Del parenquima pulmonar ¿No? Y esto es importante Porque hay mayor riesgo De fibrosis Porque uno No lo detecta A tiempo Entonces El paciente Puede quedar Con secuela Esta es La afección clásica De los dientes Por eso Siempre que uno Se sospecha Paracoco Tiene que ver Las piezas dentarias ¿No? Usualmente Hay lesiones En la mucosa Y hay pérdida De las piezas dentarias Es algo Común Característico Y sugerente En infección Paracoco Con respecto A la imagenología En la radiografía Vamos a ver Infiltrados intersticiales También puede haber Infiltrados violar Mix o vomixto Usualmente Periliares Bilaterales Y simétricos ¿No? En la tomografía Generalmente Se puede ver Atonaciones Tipo vidrio esmerilado También puede haber Consolidados Nódulos Masas Cavidades Y engrosamiento Septal o interlobular ¿No? Si se dan cuenta Con las características Que tiene A veces va a ser Difícil diferenciarlo De otras Patologías crónicas Como Tuberculosis ¿No? También puede haber Presencia del signo De algo invertido Y generalmente Como les mencionaba Este Puede llegar a tener Un compromiso Extenso Y puede generar Este Secuelas ¿No? Acá vemos Dos radiografías En la primera Hemos infiltrado Mixto Tipo intersticial Y también Este Alveolar Siendo un paciente De 65 años Con Con Paracoco Y bueno Lo del tratamiento Es la imagen De la derecha 12 meses Después del tratamiento ¿No? Vemos la mejora Esta es Una imagen De la tomografía También De un Bueno De otro paciente Donde se ve Nódulos Irregulares Algunos con Concavitación No sé si Irán a ver La parte Digamos Del pulmón izquierdo En la parte Inferior Donde estaría La cavidad Y también En las regiones Medias ¿No? Tanto del Del pulmón derecho Y pulmón izquierdo Y también Hay un área De vidrio Esmerilado En La parte Digamos Inferior Que ven ahí De la imagen Del pulmón derecho Entonces puede tener Estas características Digamos Varias lesiones En En una misma Afección Del pulmón Con respecto Al diagnóstico Que es lo mismo Que se emplea Para la forma Aguda Puedes usar Examen directo La verdad O sea Un paciente En el cual Sospechan de Paracoco Pueden hacerle Del esputo Dirigido Hidróxido De potasio Es un Digamos Un diagnóstico Que puede salir Relativamente Rápido Y Relativamente Sencillo ¿No? O calcoflúor Lo que más tenemos acá Es hidróxido de potasio Entonces puede tener Una sensibilidad Hasta 90% Y lo único Que tiene que hacer El paciente Digamos Es dejar una muestra De esputo Entonces cuando uno Tiene una sospecha Puede hacer el diagnóstico Digamos Relativamente rápido Como les menciono Como les menciono Es altamente Sugerente Para el diagnóstico Y las levaduras Lo que se va a ver Son las levaduras ¿No? También las levaduras Pueden verse En abscesos Digamos Cuando los pacientes Presentan Linfa de endomegalias En los casos De las formas juveniles O agudas O agudas O en aspirado En daños linfáticos Que es en la endomegalia En raspados De lesiones cutáneas Que también se fue En las formas agudas O agudas O muestra de biopsias De órganos afectados ¿No? Como les mencionaba Cuando presentaban Hepato Esplendomegalia Y estas pueden ser positivas Aún presentando El cultivo negativo ¿No? Entonces es algo Que sale Relativamente rápido Con una buena sensibilidad Y lo que se va a ver Son las células madre Que son las levaduras Como les mencionaba Redondas o avales Grandes De 40 a 40 microondas Rodeadas por células De levadura De las levaduras fijas ¿No? Las clásicas formas son Les mencionaba Las que es timón de barco Que es una grande Rodeada de varias pequeñas O la de cabeza De ratón Mickey ¿No? Que es cuando es una grande Y dos Este Si es que no se encuentra Digamos Estas características Y la diferenciación Puede ser un poco Un poco difícil Acá vemos En la En la Imagen A Este una Una tensión De calcoflor Y ven las levaduras Grandes Con algunas levaduras Este Pequeñas En la La B Es una tensión De negristina Y en la C Es con hidróxido De potasio ¿No? Si se dan cuenta En B Es Digamos Criptococo Que es Digamos Un Un grande Con una zona Eh De menor coloración Por así decirlo Que viene a ser la pared En el caso De criptococo Y en la C Son las conidas De De las Pergilos Por respecto Al cultivo Eh Se usa Agua redextrosa Saburot O agua extracto De levadura Que contiene Clorafenicol Y cicloximia ¿Para qué Clorafenicol Y la cicloximia Para antibacterianos Para que no se Digamos Si es que la muestra Está contaminada O para que no haya Crecimiento Eh Bacteriano Y no Y no impida El crecimiento De hongo ¿No? A temperatura ambiente Eh La forma De modo De paracoxidoide Suele tardar Entre 20 y 30 días A crecer Y los cultivos Usualmente son Negativos Por eso puede Uno tener Este La tensión Directa Positiva Teniendo El cultivo Negativo Pero si la tensión Directa Tienes la forma Clásica Ya está Dado el diagnóstico ¿No? Se puede cultivar A partir del esputo Que es lo más frecuente Las muestras De biopsia O abscesos Eh Digamos Puede llegar A tener una Senciliad Hasta el 80% Pero Usualmente Es menor ¿No? La mayoría Suelen ser Negativos Hay Algunas literaturas Que pueden ser Hasta el 80% Pero Usualmente Lo que se ve Que tiene una Senciliad O mayor Senciliad Es La tensión Directa Y usualmente Va a estar Basado en eso Con respecto A patología Se puede Emplear Tinciones Como de plata Usualmente Es la que se usa En casi Todos los hongos Y tensión Hacia Periodica El shift ¿No? Eh Similar La presencia De las células O las levaduras Redondas Con múltiples Levaduras Pequeñas Alrededor Va a estar Y hay Y hay Hay Ajo Sistopatológicos También Infiltrado celular Compuesto De leucocitos Polimorfos Nucleares Que le mencioné Que era la primera Parte de la defensa Monocitos Macrófagos Y células gigantes Multinucleadas Que van a redondear A lo que son Las levaduras También puede haber Granulomas Que rodean Las células De las levaduras Y los granulomas Son Son típicos ¿No? Básicamente Reacciones Que ven Estas enfermedades Este Crónicas Que tienen Presentación De infección Y posterior En enfermedad Que puede verse Como Tanto como En TV En Paracoco En isoplasma Y esto También Son Imágenes De Patología Este La primera Es con Tinción De plata Y la segunda Con ácido Prioico Chief Pueden ver Las levaduras Grandes Con Las levaduras Pequeñas Con respecto A serología También hay pruebas Serológicas Usualmente Se emplean Como Diagnóstico O control De respuesta De tratamiento Hay diversas Inmunodifusión Pregas de fijación De complemento ELISA Y electroforesis Generalmente Todas estas La que tiene Mayor sensibilidad Es la de Inmunodifusión Pero no Tiene tan buena Especificidad Y en el caso De pacientes Inmunocomprometidos Tipos VIH Oncológicos La sensibilidad Va a disminuir También tienen Bastante Limitación Algunas de estas Como las ELISA Porque tienen Reactividad Cruzada Con otros Hongos Generalmente Con histoplasma Esta es También Un Un imagen Digamos De De lo que viene A ser Este El Cultivo De paracoco Por respecto Al tratamiento El tratamiento Digamos Son con drogas Que usualmente Están a disposición El hongo Es susceptible A múltiples Azoles Y a sulfonamías Y también Y también Y también va a depender De la severidad Del cuadro Cuando es un cuadro Lega Moderado Digamos Se puede usar Hidraconazol Que es El medicamento Ideal 100 miligramos Cada 12 A 24 horas De segunda línea Que se usa bastante En algunas zonas Como en Brasil Trimetropin Sulfametoxazol 10 miligramos Por kilogramo Basada en dosis Trimetropin Por día Cada 12 horas El tema Con esto Es que es De una duración Extensa De 9 a 18 meses Dependiendo De cómo va En la evolución Del paciente En el caso De que sean Los pacientes Pediatricos De los que son Las formas Agudas La solución De hidraconazol Se puede dar Oral Y la dosis Ahí sería 5 miligramos Por kilogramo Una vez al día En el caso De los cuadros severos Es que es Ya Las cuasos graves Se usan Fotericina B De oxicolato Que es lo que se usa En la mayoría De las infecciones Este Micóticas De 0.7 En un miligramo Kilogramo Por día Máxima dosis Al día De 50 Miligramos También hay Trimetropin Sulfametoxazol Introvenoso Que puede usar 8 o 10 miligramos Siempre Basado en dosis De Trimetropin Y se divide En tres dosis Diarias Usualmente Trimetropin Siempre se divide En tres A cuatro Cuatro dosis Por día La duración Es de dos A cuatro semanas Dependiendo De la clínica Paciente Pero dos A cuatro semanas De la terapia Endovenosa Porque después Pasa Lo que es La terapia Por vía oral Que más o menos Va a ser La misma duración Entonces digamos Esto es Mediante Que el paciente Está con enfermedad Severa ¿No? Luego Ya Ya Pasa lo que es Terapia vía oral Pero Puede ir Digamos Entre nueve A dieciocho En algunos casos Puede ser más tiempo Entonces Los medicamentos Que más se usan Para el paracoco O la infección Por paracoco Es el litroconazol Este digamos Es una tabla Resumen Doscientos miligramos diarios El trimetropin Sufametoxazol Que es el cotrimoxazol Que cuando se usa esto La terapia va para Dieciocho Veinticuatro meses Y la anfotericina Ve en las formas graves Como les mencionaba Dos a cuatro semanas Este Siempre Dependiendo de la clínica El paciente A veces Puede requerir más Endovenoso Y luego ya pasan A lo que es Este Vía oral Con respecto a pacientes Inmunocomprometidos O pacientes Con Comorbilidades Diabetes Lufos u otras Como les mencionaba A veces es diferente Difícil diferenciar Una infección por tuberculosis Que es lo más común En un paciente Sintomático respiratorio O un paciente Digamos Con síntomas Este De Tracto respiratorio Crónico Entonces usualmente Cuando uno tiene uno así Siempre debe solicitarse Frotis y cultivo beca En tres muestras De pacientes ¿No? Con Paracocidomicosis pulmonar Usualmente En los que tienen fiebre Sudores nocturnos O infiltrados O cavidades En lóbulos superiores De los pulmones ¿No? Porque algo Algo común De la tese Es La afección De lápices Superior ¿No? Usualmente Las cavidades Están ahí En paracocco Generalmente No necesariamente Están en ápices Puede ser en otras zonas Pueden ser hasta en bases ¿No? Entonces Eso es algo Que podría ayudar A diferenciar Lo otro es Realizar Un seguimiento Otorrinolaringológico En pacientes Con lesiones Laringias Que persisten Con disfonía Para realizar Un diagnóstico Deferencial ¿No? Siempre tuberculosis O en este caso Ya Alguna Neoplasia En pacientes Con compromisos pulmonares Y disminución De la función respiratoria A pesar de tratamiento Se deben considerar Otras condiciones Tipo infecciones Bacterianas Concomitantes Enfermedia pulmonar O estructura crónica O de que el paciente Este con una neoplasia Siempre Bueno No siempre En estos casos Debería haber Investigarse Una posible infección Por VIH Con hipermenología Sugestida Y pacientes Con paracocciomicosis Aguda Subaguda O mixta ¿No? Por el tema De las linfoenomegalias El compromiso de res En pacientes Inmunocomprometidos La ausencia de anticuerpos Incluso En la forma crónica O en la enfermedad Diseminada No descarta El diagnóstico ¿No? Que siempre debe Investigarse Con pruebas microbiológicas Y si es posible Con VIH De tejido Examen isopatológico Pero como les mencionaba Usualmente El que va a tener Mayor sensibilidad Es La atención directa Que va a ser Mayor ayuda Y este es un casito Que les traigo De una señora De 73 años Que ya Vino al hospital En un caso En 2019 Tenía Seis meses antes De que ingrese Al hospital Bueno Los síntomas Que tenían Era tos 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 Y un poco De dolor torácico Como antecedentes Ella tenía Que era Paciente glúmpica En tratamiento Y bebía 40 años De su día Antiguo María Dos meses Antes de que la vean Por neumología Tenía Tenía La tos Se hace Mayor intensidad Y la Leían consultorio De neumología Le toman una tomografía Que ahorita la van a ver Y le diagnostican Tuberculosis Le comienzan a dar tratamiento Y a las cuatro semanas Comienza con fiebre Malestar general Y ya dificultad respiratoria Esa es la primera imagen Que Que le toman Cuando va al consultorio De neumología Donde ven Este Los infiltrados Tanto intersticial Volar En Dos tercios En tercio medio inferior De mi tórax izquierdo Y también en tercio medio Periliar Como se dan cuenta En el Campo pulmonar derecho ¿No? Y estas son Las imágenes Que le habían tomado A la señora En el 2016 Que ya se ve Cierto grado de compromiso Sobre todo en la región Media derecha En la región Inferior izquierda Tiene múltiples infiltrados Si se dan cuenta En La Segunda imagen De su De la cuarta línea De su izquierda Para la derecha Tiene patrón en virus Merilado Esta es la que le tomaron En el 2019 Cuando le hicieron El diagnóstico De tuberculosis Y le dieron El tratamiento ¿No? Y este es un mes después Donde ya ven Donde se dan cuenta Que hay Este Cavidades Múltiples Nóbulos Y mayor afección Del compromiso pulmonar Acá es donde se ven ¿No? Las múltiples cavidades Pompios dilatados Entonces Le hicieron una fibromocopía Porque la paciente Era BK negativo Tenía tres BK Más de tres BK negativos Cultivos negativos No estaba mejorando No estaba mejorando A pesar de la antipede Algunos estaban pensando Que estaba haciendo Reacción paradojal Y al final Le hacen el examen directo Y lo que encuentran Son esto ¿No? Se dan cuenta Que ahí están Las levaduras grandes O las levaduras chiquitas Ahí ven Casi al centro A la izquierda Una levadura grande Con cuatro levaduras chiquitas Y la central central La levadura grande Con múltiples Levaduras chiquitas Que es el clásico Timón de barco Entonces al final Lo que la paciente Acá la ven Lo ven mucho mejor Lo que la paciente tuvo Fue este Paracoco Y acá está La clásica De Mickey Mouse No sé si es que Llegan a ver Hay dos La del centro Abajo Y el centro A la izquierda Entonces Lo que Se vio en el lavado Fue las formas Típicas De paracoco ¿No? Y como les menciono Es un examen En teoría sencillo Fidróxido de potasio En el furotis O en el puto Y ya Todas las conclusiones Siempre son sospechadas En pacientes con clínica Y con antecedente Epimelógico Diagnóstico Generalmente basado En clínica Imágenes Serología Examen directo De muestras La serología Que les mencionaba En pacientes Inmunosuprimidos No va a ser muy Muy útil Por así decirlo Y el tratamiento Siempre es prolongado Si se prefiere En modo parantebral En lo que es la forma severa En lío oral No es muy bueno ¿Algunas preguntas? Doctor Entonces Tanto en inmunosuprimidos Como Sin problemas en la inmunidad ¿Van a presentar La sintomatología? ¿O mayormente? Claro 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 Y la forma crónica Sí Y bueno La duda también Es más O sea Es más Donde más El tema De la forma crónica Si bien tiene Tiene que ver Con un disbalance En lo que es La respuesta celular No es que hayan tantos O sea No es que pacientes Digamos Tipo los VIH Estadios Suelan hacer Más que La población normal La forma crónica De la infección Por paracocos Lo que sí se ve Es que ellos Están más susceptibles A la forma aguda ¿No? Pero es básicamente La misma sintomatología Linfaenomegalia Espatoespleno Todo lo que es Compromiso Resnofiebre Pérdida de peso Entonces Si es más o menos Similar Doctor Esta paciente Que vimos En el caso ¿De dónde era? Ella venía De Yauyos De eso es En la Sierra de Lima Nació en Lima También Pero desde los Ella tenía 73 años Y vivió En Tingo María Desde los 20 a los 60 años Y si se dan cuenta En la tomografía En 2016 O sea Tres años antes Ya tenía Lesiones Entonces Digamos Y que pasa así ¿No? A veces En los pacientes Que solo tienen Toses Digamos Toses porádica Y lo demás En el caso En el caso de Paracoco Ya puedes ver Cierta Afección pulmonar Algo que me olvidé Decirles Es que en las formas A dudas La afección pulmonar Usualmente No se ve No hay tanto O es un mínimo El compromiso Del pulmón Es más Bueno No es más Es clásico De las formas crónicas Por eso Es pulmonar Crónica Entonces Era un poco Difícil Que en el 2016 Al 2019 Un paciente Con TV Esté con tres años Con TV Y no haya hecho Mayores complicaciones ¿No? Entonces Este caso Es como Para decirles Que a veces Se puede Uno confundir O sea Es muy común Usualmente a veces Los paracocos Llegan como TV Tú estás en Perú Ves una Una tomografía así Y lo primero Que vas a pensar Es eso ¿No? Pero por eso Es bien importante El nexo Este Epidemiológico Más aún Cuando el paciente No responde al tratamiento ¿No? A esta paciente Esta señora Le dieron un mes De tratamiento Antidebe Y al vez de Mejorar Empeoró ¿No? Y como empeoró En algún momento Pensaron que era Una respuesta Paradojable Al tratamiento Pero no Fue porque siempre fue Este Paracoco ¿Alguna otra pregunta? Algo que me olvidé De mencionarles Digamos En la forma De tratamiento Ahí es Les menciono ¿No? Va a depender De la forma Este Eh Digamos Le damos De verdad Severa Cuando sé Que está Una forma Severa Porque de eso Depende De que le dé Tratamiento Endovenoso ¿No? Eh Formas severas ¿Cuáles son? Todos los pacientes Que tengan alguna Alteración neurológica Todos los pacientes Con insuficiencia Respiratoria O sea Si te llevas desaturando Ya es Forma severa Paciente con Eh Alteración neurológica Forma severa Eh Que tenga un compromiso Eh Del estado nutricional Muy importante Eh Digamos Este En nutrición Que tenga compromiso Gastrointestinal Iptericia Citis O que tenga Alteración Hemodinámica ¿No? Eh A veces la alteración Neodinámica También puede ser Por compromiso De la superrenal Eh Entonces Todos los pacientes Que vienen Eh Con esto Ya uno Uno sabe Que es una forma Severa Y debe darle La terapia Para enterar ¿No? Algunos también Consideran Eh La guía De De paracocinómicos Es la guía Brasilera En 2017 También considera Digamos Pacientes que tienen Eh Tuberculosis Vea Echenoplasias También Eh Podrían ser Considerados Digamos En esto En este Eh Ámbito ¿No? O ya Pacientes con Este Secuelas Inestabilidad Hemodinámica Pacientes con EPOC Descompensada Corpulmunal Enfermedad De AISON Estenosis De la Laringia O tráquea Eh También Eh Son formas Severas Y necesitan Hospitalización Y terapia Con Con la forma Parenteral De De la medicación ¿No? Ya sea Tanto Fetericina O trimetropin Lo ideal En severo Sanfetericina Bien De la moderado Vida oral Y traconazol ¿No? Siendo el trimetropin Una buena alternativa A veces A veces El traconazol No está disponible Es un Poco Dificultoso La La absorción Ya les habrán mencionado Que tiene que ser Con el estómago vacío Con un pH ácido Es más Eh En el Sanford Que es la aplicación Para el tema De 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 Estas medicaciones Antibióticos Antimicóticos Antivirales Es curioso Porque en el traconazol Te ponen Asociado a Coca-Cola ¿No? Porque es algo Algo que Genera mayor Así es Este Un pH más ácido ¿No? Y en esto Es cuando se absorbe Mejor el traconazol Pero es Medio complicado El tema De la absorción Entonces es una buena opción Algunos lo usan bastante Es el trimetropin ¿Alguna Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Creo que no doctor Creo que no Perfecto Creo que su examen Este lunes ¿No? El primero Sí doctor Doctor Por favor No se olvide De su diapositiva Sí Les voy a mandar Las clases Les voy a mandar Las clases Ahorita